Empecemos con lo de los incendios. Nosotros aquí nos ponemos muy tristes y cuando vemos incendios forestales, aquí el cerro, ¡ah! ¡Qué mal le echan candela! El tutelar del municipio de Bello, ¿sí o no? Allá ese cerro, a eso le echan tiro por la poca, siempre que hay verano, dos, tres, cuatro, cinco veces. O el pan de azúcar aquí en el oriente de la ciudad de Medellín, o por aquí por Altavista también, por San Cristóbal. Mejor dicho, aquí le echan candela a esto por las cuatro puntas, pero afortunadamente, hombre, esos incendios se logran controlar. Sí se queman algunas hectáreas, pero ese quitarro sol de Bello es el más quemado de este lado. Sin embargo, esto es nada comparado con lo que están viviendo, por ejemplo, en Hungría, en Grecia, por allá en el sur de Europa y este de Estados Unidos. Porque si por allá en Europa se han quemado 50, 60 mil hectáreas, al menos, ojo, aquí en California, Estados Unidos, se han quemado 175 mil 692 hectáreas. Este incendio comenzó el 14 de julio y estamos a 9 de agosto. ¿Cuánto lleva ardiendo el monte? Se han quemado, y mire usted, ahí está en pantalla, algunos pequeños poblados, caceridos, lo que llamamos nosotros, que hay corregimientos pequeños, se han quemado, los han arrasado completamente las llamas. Lo que ha pasado es que, por fortuna, han logrado evacuar con tiempo. Sin embargo, se habla de al menos ocho personas desaparecidas. Repito, estos son imágenes de California, de Estados Unidos, como consecuencia de este incendio forestal. ¿Qué cosa tan brava, no, por allá? Allá sí es en serio. No hay esos incendios que por esta época o cuando están en verano en Australia también. Eso es una cosa de locos. Imagínese, más de 20 días en ese... Ah, pues que 175 mil, casi 176 mil hectáreas. ¿Sabe cuánta área es eso? Versus medio departamento de Antioquia, pues por decir algo, aquí exagerando, aquí exagerando un poquitico. ¿Qué más les cuento de otras noticias, de otras cositas? Ah, lo de España, nos alargaron la cuarentena allá en los españoles, no solamente a los colombianos, sino también a los sudafricanos, a los de Namibia y otros países de Sudamérica. ¿Por qué? Por los... ¿Por qué? Por los...